Para la población general hemos recomendado que con medidas preventivas, más que todo de protección, que más que todo de protección van a ingerir abundante agua aunque no tengan seda. Evitar comidas calientes como la sopa, ingesta de café, bebidas alcohólicas, todas las personas gaseosas, comidas con muchas calorías, debemos de sustituirlas por zumo, por frutas, por verduras, preferiblemente. Evitar en todo momento el exceso a la exposición solar. Debemos de estar, nuestros ancianos, los niños, todos pueden estar en lugares frescos, ventilados, el más ventilado que tengamos en la casa, ingiramos agua y usamos, como dije, ropita ligera, que sea de colores claros y si es necesario por algún motivo salir al sol, hay que cortejarse con sombreros, con gorras, con anteojos, preferiblemente con bloqueadores. Recordemos también de que existen los grupos más vulnerables como son los ancianos que tienen trastornos, algunos neurológicos, problemas seniles que no pueden comunicar, dicen que tienen sed, hay que irles a dar una vuelpecita, ofrecerles agua, hay que ver de quienes tienen la ropa apropiada, ver si los vemos en moliento, si los vemos decaídos, estarlos estimulando, ofrecerles agua y sacarlos a un lugar fresco. Las personas con enfermedades crónicas no deben de abandonar en ningún momento su tratamiento. El tratamiento para cada patología lo deben de mantener. Hay especial cuidado con aquellos que usan furosemida o los diuréticos, como los pacientes cardiópacas, los enfermedades renales. Estos pacientes generalmente por recomendaciones nuestras no deben de ingerir grandes cantidades de agua ni muchas cantidades de sal. Cada paciente, cada persona es individual el tratamiento. Yo no puedo decir que no deben de tomar agua. Yo lo que recomiendo es que se acerquen a nuestras unidades de atención, que busquen a su médico y que podamos discutir la cantidad de líquidos que estos pacientes especiales deben de ingerir. Ante este tipo de situaciones. Es importante que todas las madres que están dando lactancia materna continúen alimentando con lactancia a estos niños, pero ellas deben de recordar que deben de ingerir más líquido de lo normal para que estén produciendo la cantidad necesaria y el niño también esté recibiendo los nutrientes que necesita. También en los niños pequeños debemos de recordar que ellos muy pocas veces nos van a decir que tienen sed. Entonces debemos de brindarle de manera más continua líquidos, frescos, naturales, que no sean gaseosas ni bebidas calientes para que esto pues no les contribuya a la pérdida, a la ganancia de calor. También algo muy importante con los niños que van a la escuela. Sabemos que ellos dentro de su horario de clase están expuestos a las temperaturas altas después de las 10 de la mañana y pues realizan ejercicio físico en las unidades. Entonces debemos de orientar a los niños y enviarlos con pichinguitas de agua y explicarles que ellos deben en este tiempo que hagan ejercicio tomar abundantes líquidos. También es importante que si ellos andan al mediodía que salen de la escuela los pueden enviar con sombrero, con gorrita o con sombría para que también no estén expuestos a los rayos solares. Importante en los niños pequeños mantenerlos con ropa ligera y de color claro porque sabemos que los colores oscuros pues favorecen que recibamos más calor. Entonces es importante que anden con ropa ligera y clara. En los hogares es importante que en las habitaciones donde duermen los niños pequeños sabemos que los niños hacen siestas posteriormente de las comidas colocarlos a dormir en lugares frescos, que ellos descansen en lugares ventilados frescos y si van a cocinar o realizan alguna actividad de la casa procuren no tener la cocina o poner cosas calientes cerca de los dormitorios de los niños.